Pero digamos que a mí me tenemos como ese feeling, como o sea, he sido más feíto, pero en la c*** me arrolla y al otro día no me acuerdo ni quién soy. ¿Arrollar es qué, mi amor? Que me haga y deshaga. ¿Haga y deshaga es qué? Para llevar y para guardar. ¿Para llevar y para guardar qué? Entonces, ya yo quiero... No, no, vamos a especificar todo como es. Mi amor, si pudieras estar con un hombre que tú desees con unas ganas, ¿cuál sería? Me gusta el hombre trabajador, digamos que más allá de las apariencias, porque es que yo he burreado, yo fui burrera. Espérate, espérate, espérate. Sí, o a qué te refieres. Espérate, espérate, vamos con calma. ¿Cómo así que burrera? Para la gente que no... Da un momentico porque hay gente que no sabe qué es burrear porque está en otro país. Es estar con un man feo así como yo, o sea, la que me c***, o sea, Lucecita es burrera. Porque se c*** man feo como yo, ¿ok? Sigamos. Entonces, digamos que yo he salido con altos, bajitos, gordos, lequitos y así. Pero digamos que a mí me traemos como ese feeling, como o sea, ha sido un man feito, pero en la c*** me arrolla. Y al otro día no me acuerdo ni quién soy. Arrollar es qué, mi amor? Porque... Que me haga y deshaga. ¿Haga y deshaga es qué? Para llevar y para guardar. ¿Para llevar y para guardar qué? Entonces, ya yo quiero... No, no, vamos a especificar todo como es. Qué es para llevar y para guardar porque yo eso no lo sé. Pues bueno, yo soy multior*****, entonces a mí no me sirve... No más, es que es ares... Sí, a mí no me sirve poquito tiempo. O sea, pues uno entiende también porque pues cuando uno ya es caballo viejo, pues hay otros que no dan el trote. Entonces, pues no les da la esperita. Pero pues ya sí que... No, yo digo no. ¿Te ha pasado muy a menudo que estás con un tipo y se va p*** muy rápido? Sí. O a veces ni funciona. Tienen como tanta ansiedad que es como... Dame un momento. ¿Cómo así que no funciona? Esto... ¿Cuántas veces te ha pasado que no ha funcionado? Uff, muchas. Que digamos uno está así como hablando y la tramoya y las fotos y no... Y cuando te vea, te vea sería... Pero en el acto es como... ¿Qué pasó esto, mi amor? ¿El neto meme? ¿Qué hice? ¿Y te han salido con pequeñas cosas? Que también salgo como hasta doctora, salgo resucitando a veces. Oh my God. Entonces, pues digo, bueno, pues hagamos. Yo te la ayudo, papi, tú tranquila. Estás trabajando en equipo. ¿Y te han salido pequeñas cosas? Pues, ¿qué te digo? Pero es que para vos... Es que vos ustedes que son más golosas y esa... Mira que no. Mira que no. ¿Usted cree que este cuerpito... Mi amor, son tragoncísimas. No, yo no. Mi amor. Sí, la verdad, yo no. Pues es que también depende, no sé. Pequeñas cosas para vos son cuántos centímetros. Uf, no sé, no me he puesto a... No, pero uno calcula más o menos, ¿no? No, no sabría, no sabría. No sabría, porque sí está de... Meñique, no sé. De muchos tamaños. Pero así que casi... No, pues, ¿pa' qué? ¿Qué es lo más vergonzoso que a vos te ha pasado? En... Se... En lo que tú quieras. Una vez, estando con una persona así, se le fue la mano. Se le fue la mano, me estaba... Y sin querer, se le fue la mano y me... Fue lo peor. Te lo juro, lo sentí en el alma. Incluso, o sea, sonó como... Sí. O sea... Te descorchó, pues. Sí, total. Y fue lo peor. O sea, yo creo que eso ha sido lo más vergonzoso que me ha pasado así. Sí, simplemente. Lo peor. ¿Vos has estado con muchos hombres? Sí, sí, porque... Digamos que antes... Hay gente que se vuelve adictada a vainas. Yo antes era adicta al f***. O sea, yo me diputía. Antes, o sea, antes, o sea, antes, ahora no. Ahora sí más consciente. Ya te rehabilitaste. Ahora sí más consciente. Antes por lo menos era más descalladita, entonces... Antes era el primero que valía, guárdeme. Pues sí, ¿qué te digo? Y ahora es... Pues la misma p***. Pero más selectiva. Ya, ya más... A mí no me vienen con ya, con más p***. Porque no, papi. Vas a terminar de creer porque así no funciona. Nada que ver. Conmigo no funciona. Nada que ver. ¿Tú eres celosa o nada que ver? No. No, mamá. Sí, súper descomplicada. ¿Descomplicada es qué? Si tú quieres salir con tus amigos, sal con tus amigos. Y digo a la hora que me la gana. Exactamente. Exactamente. Ay, madre, mujer que no necesita, que no lo moleste a uno. Si mi pareja quiere salir con amigos o amigas, mira, sal. Ten toda tu libertad de salir. Yo no te voy a molestar, ni te voy a j***ar por nada. Con tal que tú me respetes a mí, todo está bien. Yo creo que sal. O sea, respetar es que te coloques con otra persona, no bailes con otra persona, no salgas con otra persona. Ahí, todo está súper bien. No, pues yo pensé que respetarte era colocarse con t***a. No, no, para nada. Ah, yo pensé que usted era así tan rescomplicada. Tengo mi límite. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el delito? Ayer. ¿Con quién? ¿Con el que estoy saliendo actualmente? ¿Con el que está saliendo actualmente? Sí, treintoncita. Hace rato en la columana, sí. ¿No? O sea que está pollo. ¿Pollo? ¿Para vos treinta y pico es pollo o viejo? Bien, añajadito, ahí, como un vinito desde hace cinco años. ¡Ja, ja, ja! ¡Está muy, ya, muy, ya! Así, añajadito, que te dan el punto, que uno queda como, mmm, al dente. ¿Crees que la edad es importante? Te confieso que no, tranquilo. ¿A ti te gustan mayores o menores? Mayores. 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 Ok, entonces, ¿en eso estás contando que es importante la edad para ti? Sigue. En corta edad, que tiene una experiencia la cual me ha hecho madurar muchísimo y la cual me ha hecho entender que sea la edad que tengas, tienes que respetar el tiempo y la confianza que te está dando una persona. Tú tienes que ser clara desde el primer momento. Ajá. Si quieres estar con una persona solo para, comítela, tienes que ser claro. Obvio, para no involucrar sentimientos. Sí, exactamente. Tú estás con tres personas y esa persona está con otras. Ok. Así como tú tienes que ser claro de que, mira, quiero conocerte, quiero experimentar cosas contigo. Ok. Y la persona, si está de acuerdo, se dan las cosas, pero es la madurez de cada persona. Pero yo no lo hice en ese sentido, yo decía la pregunta que para vos, ¿cómo te gustan los hombres, mayores o menores? Mayores. Mayores. Es que los peladitos de 18 o 20 añitos, yo te puedo apostar que no utilizan esta. Exacto. Porque yo a esa edad no utilizaba eso ni a bala, o sea, yo decía gas de los regases. Pero después lo probé y dije, mira, parecía un caimancito. ¿Cómo se me vean los otros? Me voy a marcarle la parte de tu cuerpo que te gusta más. Mi abdomen. ¿Por qué? Porque yo no hago ni mierda de ejercicio, pero está bien marcadita. ¿Qué tienes abajo, tanga brasileras? Tanga. Una tanga. Vamos a hacer algo. Vas a mostrarnos ese abdomen en la página web, mejor. Vámonos para la página web y nos muestras ese abdomen con esas tangas de abuelita o no sé, tangas de qué tienen. ¿Qué serán? No sé. Me gustan las tangas, pero ¿de qué tipo? Sí. Bueno, no sé. Vámonos para la página web. Para la gente que no sabe de qué estamos hablando, vayan ya mismo a suscribirse a la página web que sale como www.hablamemenor.com. Igual por acá abajo se la vamos a colocar. Vayan ya porque allá vamos a seguir con la entrevista con esta mujer que está de temer. Y acuérdense que en esas flaquitas son ondas. O ni a ver. ¿Cuánto me colocarías tú a mí? ¿Qué le p*** peluche? Un 7. ¿Por qué un 7? ¿Qué me faltaría para llegar al 10? Te faltaría intimidarme, hacer que yo te agache la mirada, hacer que yo me intimidé, cómo me hablas. Eso te faltaría, pero no lo tienes. Pero es que tú no me has probado, o sea, tú no sabes si yo le hice p***ar a eso. ¿Puedo salir defectuoso y puedo ser un 3? No, pues por ahora has hecho que yo sea súper segura y yo te diga, mira, ¿sabes qué? Quiero esto y esto y esto. ¿O puedo ser un 100? ¿Quién sabe? ¿Tienes que intentarlo? Todo depende, ¿no? Todo depende. ¿Cómo se puede utilizar? Exactamente, todo depende. Eh, ah, bueno. Y ni hablar de el t***. No, el t*** no importa. El t*** no importa. Vamos a llegar al destapado. Vamos a llegar. Ella dice que el t*** no es importante. ¿Cuál prefieres? Obviamente que le damos un poco más g***. Exacto. ¿Cuál prefieres? Este. 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 Totalmente. Y dices que el t*** no es importante. No es importante. Y estás eligiendo el más grande. ¿Por qué? ¿Por qué te contradices? ¿Quieres que te confiese la verdad? ¿Qué? ¿Qué? Un hombre me ha hecho t*** de competición. No. Para nada. ¿Entonces cómo te haces t*** de t*** de t***? Con dedo. ¿Con dedo? Te da a tocarme el t*** de t*** de t*** de t***. Pero el complemento... Pero es que tú me dices que no es importante, pero te contradices porque me elije el más grande. O sea, te digo porque me compse el más grande. pero que un hombre me haga es complicadísimo. Ven, ven, vamos a hacer algo, esto aquí ya está colocando un poquitico tenso, mejor vámonos ya, vámonos ya para la página web, porque... Y allá llegamos a las preguntas más equitadas. Allá vamos a hacer preguntas mucho más equitadas y vamos a mostrar mucho más allá, bueno, vos ni javes, así que vayan ya mismo, ya, a www.hablamemenor.com Hey menores, y si usted quiere viajar seguro aquí en Cali, espera, vaya a descargue Pedí Menor, donde tiene los mejores precios y el mejor servicio, por acá abajo se los voy a dejar, y si usted quiere trabajar con nosotros, no hay problema, también hay camillo para ustedes, venga, por acá abajo le voy a dejar la aplicación que sale como Pedí Menor Driver, para que vaya a descargar, se inscriba y camille con nosotros y empiece a hacer mucha plata, no se olviden que la plataforma solo está disponible aquí en Cali.